Hola, buenas tardes. ¿Qué se sabe de Camila? Y hasta ahora no se sabe nada, no la encontramos. La siguen buscando intensamente, bueno, comentaba recién al aire que nosotros estuvimos hace un rato en el rastrillaje. Estaba tu mamá allí en la zona sur de Moreno, bueno, bomberos voluntarios, policía, desde ahí, haciendo un rastrillaje en un campo que se encuentra a la vela del río de la Reconquista. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué nos podés contar? ¿Qué saben ustedes de los últimos pasos de Camila antes de la desaparición? ¿De los últimos cómo? De los últimos pasos de Camila antes de la desaparición. Digo, ¿qué fue lo último que hizo el viernes? Que ustedes tienen testigos, que... Claro. Sí. Lo último que se supo de ella es que ella el día viernes se vio tipo, creo que diez y pico de la mañana con el chico de ese gendarme, de la mañana de la noche. Después, como estaba dando vuelta la policía por el tema de la cuarentena, ella se fue para su casa. Sí. Eso declaró una vecina. Se fue para su casa, en la casa de ella estaba el ex marido de ella. Sí. Y bueno, hasta desde ahí no se sabe más nada de Camila porque no se conectó más al WhatsApp. Y bueno, el ex marido dice que el otro día la acompañó a la parada del colectivo y Camila fue al cajero. ¿La casa donde fue Camila es donde estaba viviendo Camila? ¿Cómo? La casa donde vos me decís que se encontró con el ex marido, con la expareja. Claro, en la casa de ella. ¿En la casa de ella? Sí. ¿Y que estaban con uno de los nenes? Sí, estaban con el nene más chiquito. A partir de ese momento, ustedes pierden el rastro. Ya no saben fehacientemente por testigos qué fue lo que pasó. Si es que realmente la llevó a algún lado. Claro, no se sabe. No se sabe. Camila tenía una denuncia de violencia de género contra este muchacho, ¿verdad? Sí. Y ahí va a haber un juicio en poco tiempo, digamos, con esto de la pandemia. Se postergó. ¿Por qué seguía manteniendo una relación con él? Y él tiene chicos. Tienen dos hijos. Y bueno, yo creo que ella le dijo que se quede porque tenía miedo que lo roben. A ella ya la habían robado ahí donde estaba viviendo. Ah. Ella vivía en Casasco, ¿verdad? Vive en Casasco. En Cascallares. Ah, en Cascallares. Sí. Perfecto. Bueno, y a partir de ahí, este sujeto lo que dice, Ariel González creo que se llama, dice que la llevó hasta la parada del colectivo en la zona del cañón. Sí, muy rarísimo porque el cañón queda re lejos de donde ella está viviendo. Sí, por lo menos 20 cuadras. Por lo menos... Claro. Y el cañón está cerquísima de Moreno Centro porque no la alcanzó directamente al cajero. Claro, porque aparte hubiese agarrado por el Boulevard Perón y la dejaba en el centro de Moreno. Claro. O sea que miente. Y no hay cámaras, nada que acredite que realmente la llevó hasta ahí. No. Con respecto al tema, ¿ella iba a cobrar la asignación? Sí. ¿Pudieron saber si hay movimientos bancarios, si es que ella llegó al banco? Sí, por lo que sé de ayer es que no, que ella no había cobrado y se iba a fijar la otra tarjeta alimentar, no sé, las tuve, el celular... Pero hasta el momento no tuvieron... No se sabe, no sé muy bien si eso ya salió. ¿Qué piensan ustedes qué pasó? La verdad, para mí, algo pasó esa noche. ¿Vos querés que esa noche pasó algo? No se conectó más, sí, para mí algo pasó esa noche porque ella, si se levanta el sábado al cajero, se comunica con alguien, ella es una chica que no deja el celular, nunca. O sea, siempre fotos, siempre videos, siempre, todo el tiempo, muy activa las redes, muy. Y ustedes la última, bueno, obviamente cuando no apareció la empezaron a llamar, ¿ya el teléfono le daba apagado? Sí, le daba apagado. Bueno, nosotros estamos difundiendo desde, creo que a principios de esta semana, la foto de Aldana. Esperemos que aparezca lo más rápido posible. Sí, esperemos que sí. ¿Los nenes qué edad tienen, los nenes que tiene ella? Cinco y siete. Bueno, ¿y tus sobrinos con quién están? Están con la mamá del ex de ellos. ¿Y este muchacho sigue detenido? Sí, sigue detenido. Celeste, te agradezco muchísimo el contacto. Bueno, estamos todos pendientes, esperando que Camila Taroco aparezca sana y salva, que por motivos que después ya no nos van a importar, haya decidido desaparecer, porque lo importante acá es que aparezca conmigo. Claro, sí, obvio, obvio que aparezca.